Antes de ver este video, te recomiendo suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo video, gracias. Los garbanzos son una legumbre con sabor a nuez popular en muchas cocinas globales. Ya sea que aparezca en un james marroquí cremoso, una sopa española o un curry indio picante, los garbanzos te llenan sin afectar tu cintura. A continuación se encuentran los principales beneficios para la salud de los garbanzos. Aquí están los 10 mejores beneficios. Reduce el colesterol. Solo dos tazas de garbanzos contienen todo el valor diario de fibra dietética. Mejor aún, contienen fibra soluble e insoluble, la última de las cuales ayuda a reducir el colesterol LDL. Un estudio incluso encontró que los garbanzos reducían los niveles de colesterol incluso más que otros alimentos con niveles comparables de fibra. Promueve la pérdida de peso. Cualquiera que se haya puesto a dieta sabe que los dolores de hambre pueden debilitar incluso la fuerza de voluntad más fuerte. El desafío es reducir la ingesta de calorías sin andar con el estómago siempre en mente. Entra garbanzos. Una taza contiene solo 269 calorías, pero la mitad de su valor diario de fibra y el 30% de su proteína, los cuales controlan la insulina que hace que su cuerpo almacene grasa. Así que come una taza de garbanzos para el almuerzo y te sentirás lleno hasta la cena. Es por eso que un estudio encontró que los participantes que comían garbanzos reportaron mayores niveles de satisfacción y comieron menos bocadillos entre comidas. Protección de la piel. Los garbanzos son comunes en muchos climas cálidos y soleados, lo cual es una buena noticia para quienes los comen. Eso es porque actúan como un bloqueador solar natural, con altos niveles de un nutriente llamado manganeso. Solo una taza de garbanzos cocidos contiene el 85% de su valor diario del mineral, que funciona como antioxidante en las células de la piel. También protege contra el daño de la luz ultravioleta, lo que disminuye las erupciones. Refuerzo inmunológico. La sabiduría popular sugiere que busque la vitamina C cuando sienta que se avecina un resfriado. Los investigadores son mucho más escépticos sobre la eficacia de combatir el resfriado común. Sin embargo, respaldan casi unánimemente el zinc. El zinc inhibe la replicación de los rinovirus, los insectos responsables del resfriado. Los garbanzos contienen hasta el 23% de su zinc diario, así como el 64% de sus requerimientos diarios de cobre. Salud digestiva. La fibra ayuda a mantener el funcionamiento de su sistema digestivo. Es la parte de las plantas que no se disuelve. Es por eso que los médicos sugieren que el 40% de su dieta provenga de alimentos ricos en fibra, lo que definitivamente incluye los garbanzos. Regula el azúcar en la sangre. Desafortunadamente, cada vez más personas luchan contra la diabetes tipo 2. Si eres una de las millones de personas en todo el mundo que necesitan regular el azúcar en la sangre, incorpora legumbres como los garbanzos a tu dieta. Los médicos recomiendan legumbres y verduras ricas en almidón por sus fitoquímicos y fibra. Los garbanzos se digieren lentamente sin aumentar el azúcar en la sangre y reducir los niveles de hemoglobina a 1c. Impulso de energía. Una taza de garbanzos contiene el 64% de tu cobre diario y el 26% de tu hierro diario. Estos dos minerales trabajan juntos como un super equipo para mantenerte con energía. El hierro necesita cobre para mezclarse con los glóbulos rojos y evitar la anemia. Mientras tanto, el cobre transfiere energía de los automóviles a las células y te mantiene lleno por más tiempo. Trabajar el músculo. No puedes obtener suficiente proteína con una dieta vegetariana. Esta ficción no se sostiene, como saben muchos atletas y culturistas vegetarianos. Las proteínas están hechas de 20 aminoácidos diferentes, y es cierto que no todos se encuentran en las plantas. Estos aminoácidos proporcionan los componentes básicos del músculo que permiten la contracción. Y cuando tu músculo se contrae, crece. Una taza de garbanzos contiene un tercio de su valor proteico recomendado. Así que combínelos con proteínas que se encuentran en nueces, verduras, pescado o fuentes animales para completar su proteína y fortalecerse. Salud del sistema nervioso. La proteína de los garbanzos también ayuda a la salud del sistema nervioso. Los aminoácidos de proteínas afectan los neurotransmisores en el cerebro y los ayudan a funcionar correctamente. Importantes efectos antioxidantes. Los garbanzos son una fuente importante de selenio, un mineral que apoya la función de las enzimas hepáticas y desintoxica del cuerpo los compuestos que causan cáncer. Los garbanzos también son una fuente de ácido fólico, que ayuda en la formación de células que previenen el cáncer en el cuerpo. No, no, no. Gracias.